¿Qué es la Universidad Nacional Autónoma de México? Entre otras acciones, lo cual, responde a la necesidad de optimizar la educación superior en México y así ofrecer a los jóvenes opciones para su mejor formación, te puede interesar, Moni. Vidente predijo la muerte de Rafael Moreno Valle. Las tres nuevas carreras que se impartirán son, 1. Nutrición esta será impartida. En la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, la cual se enfoca al conjunto de elementos fisiológicos, socioculturales, psicoemocionales, económicos, educacionales. De disponibilidad y abasto, 2. Ingeniería ambiental se impartirá en la Facultad de Ingeniería, la cual tiene como objetivo que los alumnos sean capaces de planear, diseñar, ejecutar y operar infraestructura relacionada con el medio ambiente. 3. Geografía aplicada Para quienes estén interesados en esta licenciatura, deben conocer que será impartida en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, ENES, Unidad Morelia, la cual se enfoca en que los geógrafos conozcan cómo funciona el territorio y sus actividades, sepan manejar los elementos de planeación y administración pública para crear planes de desarrollo territorial y local urbano. 4. Nueva escuela será construida en CULA, Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra será construida en Ciudad Universitaria. En 45 años no se había creado una escuela en el campus también. 5. Se transformó el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico en Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología. Iniciará Operaciones LAB, Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida. Ahí se imparten las licenciaturas de Ciencias Ambientales, Ciencias de la Tierra, Manejo 6. Sustentable de Ciencias de la Tierra. 6. Sustentable de Zonas Costeras y Desarrollo y Gestión Interculturales. Te puede interesar, detienen al líder huachicolero del Estado de México en Tanto, en la ENES León se inauguró la unidad de diagnóstico visual, en donde estudiantes de la licenciatura de optometría evalúan la función visual de manera integral, así como sus alteraciones. Con un método único en México, que sentará un precedente en la atención a los usuarios de sustancias adictivas, abrió sus puertas la Clínica de Atención Integral para las adicciones de la Facultad de Medicina. Esta casa de estudio recibió en como dato el inmueble que albergará el Centro Universitario UNAM, en el Centro Histórico de la Ciudad de Querétaro. Así, fortalecerá la promoción del conocimiento, el arte y la cultura, bajo criterios de accesibilidad e inclusión. También contará con una unidad multidisciplinaria de investigación científica y humanística en la ciudad de Oaxaca. El rector recibió las escrituras del predio en el que se edificará esta instalación en el Centro Histórico de esa urbe.